Yo me voy a referir a los proyectos presentados por nuestros bloques que tienen que ver con la construcción de una garita en las inmediaciones de la escuela técnica para la espera de los colectivos de corta y media distancia para la utilización no sólo de las y los alumnos de la escuela sino de todos los pasajeros. Nos parece sumamente importante ese refugio de las inclemencias climáticas y nos parece importante que justamente los vecinos planteen una necesidad y nosotros podamos transformarlo, como lo hemos dicho y hemos hecho muchas veces, en propuestas y en proyectos que no tengo duda que se van a llevar adelante. De la misma forma, el proyecto de dársela de giro para el acceso, entiendo que tal vez sea un poco más complejo la puesta en marcha pero no tengo dudas que será puesto en marcha próximamente porque es una gran necesidad, sobre todo por el flujo de vehículos que tenemos en la zona y con unas inmediaciones de una escuela muy cercana es necesario la circulación y ordenar ese tránsito para poder mejorar o aportar a la mejora de soluciones de nuestra localidad. De la misma forma, me voy a referir justamente al proyecto de resolución que tiene que ver con la quita de medicamentos a los jubilados y una vez más, a los jubilados. En función de lo que decía recién la concejal Kiefer que la verdad que me resultan muy certeras y valederas sus palabras porque reconoce que su propio partido y su propio bloque ha hecho las cosas de una manera distinta, tal vez a las que no están unidas en las convicciones, nosotros de esta forma también repudiamos y rechazamos la quita de medicamentos para los jubilados que sabemos que son un sector vulnerable de nuestra sociedad que sabemos que un gas pimienta que le tiran todas las veces que van al Congreso vale lo mismo que su jubilación. La verdad que nos parece sumamente de destrato y de desconsideración y sobre todo de quita de derechos adquiridos y eso es lo que nosotros no podemos permitir. A mí, además de darme vergüenza, me da impotencia, me da bronca. Cuando miro las imágenes de cómo golpean a nuestros jubilados, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, la verdad que sumado a eso, que se nos ríen en la cara nuestros diputados con los vetos y con las leyes y esperemos que no pase lo mismo con la ley de financiamiento universitario, realmente estamos viviendo situaciones muy desfavorables y críticas en nuestro país y una vez más la pagan los más vulnerables, en este caso nuestros abuelos, pero también el pueblo. Así que es importante recordar que parece y ahora sí es cierto, yo siempre lo creí, pero estoy segura que es cierto que la casta era el pueblo. Y por otro lado, quiero hacer mención en una semana tan especial y hablando de derechos, al 16 de septiembre, Día Nacional de la Juventud, nombrada así por la Noche de los Lápices. El 16 de septiembre de 1976, la policía bonaerense y el batallón 601 orquestado por CAMPS y entraron a las casas de los estudiantes, las y los estudiantes de una edad de 14 a 17 años, estudiantes y militantes secundarios que habían justamente luchado por el boleto estudiantil, con el objetivo de torturar, secuestrar y desaparecer a casi niños de nuestra sociedad. Fue la época más oscura que vivimos y nosotros, en este contexto de un gobierno nacional tan negacionista, que visita genocidas, que reprime las protestas sociales, que le quita los derechos a los más vulnerables o al pueblo, que reivindica la dictadura cívico-militar diciendo que fue una guerra con excesos. Pues le queremos recordar y queremos construir memoria colectiva, que no fue una guerra con excesos, sino que fue un genocidio. Y que son 30.000 los desaparecidos. Y que hoy, más que nunca, y viendo la marcha de los pibes y las pibas de nivel secundario, el 16 de septiembre, en La Plata, la verdad que estoy convencida de que aquellos que fueron alguna vez secuestrados y llevados al Pozo de Banfield, salen en cada estudiante y están ahí presentes para decirles que los lápices hoy escriben más que nunca y nunca más, por supuesto.